Sanó regresa a las estrellas y está en la caja de bateos cerveza presidente, ahí está Sanó, la pelota viene dura, le dio en la costura a Miguel Ángel Sanó, por todo el jardín izquierdo, good bye cuadrangular para Sanó y las estrellas están ganando. Están ganando las estrellas 3 por 0. Los Tigres en el quinto, por el lado derecho del terreno, ahí está el intervalista, no hay chance en el home plate y lo retira en la primera, por la vía 43, anotó en carrera el corredor de la tercera base Ramón Hernández, hay carrera revolcada para Dao El Lugo, 3 por 2 está el juego ahora, con 2 out aquí en el sexto. Cuando salió Sanó de juego que se estancó. La línea rozó el guante, el lanzador y siguió de hit hacia el jardín central, ya derrotó en carrera desde la tercera, Alfredo Reyes, no me le pongan nombre a la boca, yo le dije verdad, oportuno, ahí está. León Díaz trae a casa la cuarta para las estrellas, 4 por 2 está el juego ahora, con ese hit. Menos combustible, el pichón estaba por el medio, el batazo de rebote altísimo para el torpedero, metió el brazo ahora, no pudo levantar la pelota al inicialista, la bola se fue hacia territorio no, jugable y anota en carrera así, pasada, él jugó las 3 posiciones. La línea por el medio del carrero, sujita hacia el jardín central, ya no fue en carrera el corredor de la tercera, viene para la goma el corredor de segunda y perdió la pelota, el catcher anotó también en carrera el corredor de la segunda, se fueron al frente los tigres. La línea por encima de la cabeza del intermedista, sujita hacia el bosque a la derecha, perdió la pelota el jardinero derecho y se fue hacia atrás, viene correcto ahora, montado en un avión, Brujan llegó hasta la goma y anota en carrera, se empató el juego. Rivas con ese batazo que va a buscar rápidamente con el guante de revés al torpedero, el disparo dando la primera, Seif en primera y anotó en carrera, Robinson Canola de la ventaja para las estrellas, infeliciente empujador para Wester Rivas, 6 por 5 está el juego ahora. Picheo de una bola y dos strikes de Mejía para Brujan, aquí viene el batazo de remoto y alto por el medio del carrero, pasó de goma el jardín central, fácil, anota en carrera desde la tercera base, barrero, el hit de empujador para Vidal Brujan, de la séptima para las estrellas. Sí señor. Esto es apenas el inicio, un partido de muchas alternativas, digno de estos dos grandes rivales que de la trasera regular.